Te comparto que yo escuché muchas veces de muchas mujeres que decían que a los 50 años era la edad para esperar la vejez. Déjate cuento que esa es una falsa creencia. Yo decía de verdad que a los 50 va a esperar mi vejez. No, todo lo contrario, a los 50 es la mejor etapa de tu vida porque ya no tienes hijos. Ya tus hijos volaron, ya se fueron. Es el tiempo de cumplir tus metas. Es el tiempo de cumplir tus sueños. Es el tiempo de encontrarte contigo misma, de sanar tu alma contigo misma, de sentarte y tomarte ese tiempo a solas y preguntarte, ¿De verdad que hoy es la mejor etapa de mi vida y voy a lograr mis metas y mis sueños? Nunca es tarde para aprender, así que te dejo conmigo.